No es un show, es un suceso Olga Tañol, electrizante A tu lado de la palma de la langona Si es bueno a muchos Bobo Cha 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 No se dejo de mi, no me has querido No sólo me dejen de descontrolo Cha 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 No vienes el show Ya no vengo a los ojos Tanto esto que está muy bueno Venga arriba va Ja 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 Por aquí, por aquí, por aquí Se puede mover ahí, se puede Vámonos, vámonos Listo Fuera ¿Para dónde? Que para acá Les voy a presentar De los viejitos, mi Dios Pero para ustedes, de fuego Ahí se dice, vámonos Jamás encontrarás una voz tan real Para que yo te voy Si en el pasado tal vez yo me queríamos vivir Gracias por todo, buenas noches Hoy ha faltado mejor vida Si he dado de ti lo que has podido Piel, vuelo en agua y a esto no te detendré Y cada cual que come su camino Y tantos años, muchos no habían nacido ¿Hace un montón de años? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Por lo primero que les quiero dar Las más expresivas gracias a todos ustedes Por permitirme estar aquí después de tantísimos años Que me imagino que muchos habían dicho ¿Ahí quién es Olga? ¿Ah? Pero hay una de esas canciones Oiga Vamos a saludar a todos los que están a nivel internacional Pero principalmente Principalmente A las palmas de Gran Canaria A todos los canarios, señores También están las banderas venezolanas Las banderas cubanas De todos lados De todos lados Y les voy a pedir que me bajen las banderas Porque se están quejando de que ustedes no pueden ver ¿Sí? Pero muchísimas gracias nuevamente Hay una canción Que bueno Espero que no les pase a ustedes Porque sería una gran desilusión Encontrarse ese amor una sola vez Después de ver un canadón Y dejarlo ir ¿Ah? Y entonces luego tú dices ¿Cómo me voy a olvidar de ese momento? Gracias ¿Cómo me voy a olvidar de ese momento? Venga, vamos a para acá Vamos, 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 vamos Vamos Arriba ¿Cómo olvidar lo que vivimos? Ay, 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 qué bonito No No, ok Ah, ah, ¿cómo? Ah Ah, ok Bueno Oye, pasó un guitarrista por aquí Dejando todas las uñas, miren esto Esto cuesta billetes Yo me lo voy a llevar para casa Guitarrito Esto cuesta billetes, miestro Espérense, para la guitarra mía Guárdenme eso Miren, hay una canción Que a mí me gusta mucho Hace muchísimos años la canto Y por lo menos el córner Sin ti no soy nada Ah De soledad Sin ti el mar O tienes fuga Sin ti el agua Espérate Vámonos, maestro Puedo aspirar Con la higo Sin ti me voy a quitar Sin ti no hay lazo Oh 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 Esto es para ti Serpiente mala, mire, aprovecha ahora Que si no le quieren tirar la indirecta a la persona que está al lado Háganle Ay, tú Serpiente mala que no tienes corazón Todavía A ti misma Pero no puede ser No puede ser Bueno, mire Yo hace muchísimos años Hace muchísimos años Tuve el privilegio y el honor De conocer ¿Qué? De conocer a una gran mujer ¿Qué, qué, qué? Sí, pero ya mismo, ¿eh? Vamos, ya mismo, déjame Bueno, voy a pararle el chupo que hay mucha gente que está esperando ¿Está bien? Así que Nos sacamos la foto Porque hay un montón de gente que está esperando Que la hija de Carmen Groen me cante ¿Ok? Porque dice que ven aquí ahora Pero es que yo no puedo interrumpir esta canción, mi vida Tania, espérate Salud Pero Para cantar esta canción Y para cantar algo donde una persona vino bastantes veces acá Tenía que tomar esta Espero que les guste Y que sigamos recordando con tanto amor y con tanto respeto A la señora Celia Cruz ¡Aplausos! 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 Para gargar ¡Azópa! ¡Azópa! ¡Y me ayuda! Y todo el tiempo Piensa que la vida es desigual Y la mezcla Y la mezcla No hay que llorar, la llena tiene tumbao ¡Azúcar! ¡Azúcar! Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Mejor se corre el espacio ¡No dice! ¡Aunque no van! La llena tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao ¡Tumbao! ¡Azúcar! 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 No caminas de... ¡Que-chue-se no va a en ti! Cuando la gente se muere Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentiras ¡Azúcar! 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 ¡Oh! La llena tiene tumbao ¡Ay! ¡Tumbao! ¡Y no camina de la... ¡Y no camina de la... ¡Pumesso! ¡Quimpara! ¡Quimpara! ¡Quimpa! 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 ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! ¡Eh mamá! La rumba me está llamando ¡Quimpará, quimpará, quimpará, quimpará! Si quiere gozar, si quiere bailar ¡Quimpará, quimpará, quimpará, quimpará! ¡Quimpará! ¡Ahora, mi Celia, no estás en el cielo Y podré tener parecido llorando el dolor ¡Quimpará! ¡Quimpará! ¡Quimpará, quimpará! ¡Quimpará, quimpará! ¡Azuba! ¡Hola! ¡Aplausos para la Celia Crota, Teregrina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Están bien? ¡Sí! ¿Seguimos? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Para ustedes con todo mi amor! ¡Sí! 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 Arriba la manita, arriba arriba, arriba arriba, arriba 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 la manita, desde aquí hasta ahí arriba, vamos Eso es tu ritmo que está bien, sin esa luna Y me ayuda con el patapata, y patapà, patapá ¡Muchachos! ¡Muchachos! Casi 20 años y cada vez que le invito a bailar conmigo hace... Tiene miedo que se le case la hija nada más que por bailar el canso. Bueno... Nos tenemos que ir... Es que la señora Carlesa está ahí, dice que me puedo seguir cantando. Un ratito. Ah, lo que pasa es que nos tenemos que ir porque no hay cama para tanta gente. ¿Qué ustedes creen? ¡Venga la marita recordando y homenajeando al Gran Combo de Puerto Rico! ¡Venga la mano, la mano! ¡Conmigo! ¡Vaya ahí dice! ¡Báilalo! ¡Cama! Y rápido de la altura, más allá, Johnny Ventura... ¡Pu'afuera! ¡Para la calle! ¡Venga la mano, la mano de ellos! ¡Venga la luna con la cortina y por eso! ¡Venga! ¡Abriste de nuevo al canal! ¡Venga, tienes la... ¿Y mi vida? ¡Dejará consuelve! ¡Tu eres mi camino! ¡Mi camino! ¡Tu corazón! ¡Lo que te doy! ¡Viva hasta allá! 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 Con tanta fe me veré en ti felicidad Me llevaré la dignidad de un pueblo ¡Viva hasta allá! 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 Como dice, como dice ¡Gracias! ¡Eso! ¡De pura sabrosura! ¿Ah? ¿A que te mires en el espejo? ¿A que cuando usted llegue al espejo? Usted sabe que cuando uno dice, ¡Estoy a dieta! El mismo día hace... Juraste que bajaste como 10 kilos Pero, ¿eh? Que rico estoy, que bueno estoy Pero que rico estoy, que bueno estoy Pero que rico estoy, que bueno estoy Pero que rico estoy ¿Eh? ¿Eh? ¿Que...? ¡Que la qué? ¿Que la abuela tuya me la mandó? ¡De Venezuela! ¡Y el tifón! ¡No felicidad! De enterrar mi cuerpo cerca del mar Muchísimas gracias De enterrar mi cuerpo cerca del mar Oiga, esa es de la viejita, tú te acuerdas de esa Y a ver si se acuerda dónde está que viene Al chile, al chile, al chile, al chile 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 ¿Y qué significa pío, pío? Es un canario ¡Canario! ¡Ay ayúdame, salte pío! Pío, pío 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 Aquí se me están cayendo Hasta el pío, pío está cayendo ¡Puro geniale! Esta no es para ti Porque los que hablan mucho de que son mentirosos no son mentirosos ¡Uh! No te dejes engañar No te dejes engañar ¡Por aquí dice! Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre ¡Ayúdeme, ayúdeme! Segunda noche No te dejes engañar Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel No te dejes engañar ¡Oh, yeah! Claro, claro No se me arraiga el moño. Oigan, yo sé que ustedes para las cosas nuevas y para las cosas viejas, pero yo sé... ¡Uuuh! ¡Te amo, ya! ¿Se quieren ir? ¡No! Gracias a ellos, esta vida ha dado tantas vueltas que uno ve sin menos en el mundo. Es una cosa muy bien. Miren, pero esta canción yo se las quiero presentar. Es una canción nueva y espero que la canten mucho porque está sabrosísima. Espérate un momentito, hermano. Miren, sipe con esa boca y prepara el cuestión para que lo haga. ¡Vámonos! Yo quiero que las palmas, las manos, las palmas. ¡Pla, pla, pla! ¡Pla, pla! Y mira que la vida da vuelta. ¡Vámonos! 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 Y se con mis lágrimas no creo en tus mentiras. ¡Vámonos! 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 ¿Estás listo? ¡Arriba de la malita! ¡Arriba de la malita! ¡Ey! ¡La... ¡1,2,3,4! ¡Te quiero ver! ¡Por quién te quiero ver! ¡¿Qué tal? ¡Dime! 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 ¡Dime!